Cuando te brilla la montaña tan extrañas que son los desprecios que me hacen sufrir. Quiero esparrar la montaña que levantó tu ingratitud. Llenas de salsas, de carros alrededor que ocultan espinas, lo mismo que tú. Y así voy, subiendo y subiendo, las nubes se vienen de mí. Y el viento te empuja a traición. Hasta el corriente de un lado, ¿dónde estás? En la orgullosa montaña, hasta la cumbre de subir. Y si cubierta está de mierda, con mi amor yo la puedo fugir. Dale sin tu sola montaña, me querrás al fin. Y así voy, subiendo y subiendo, las nubes se vienen de mí. Y así voy, subiendo y subiendo, las nubes se vienen de mí. Y así voy, subiendo y subiendo. Y así voy, subiendo y subiendo, las nubes se vienen de mí. Y así voy, subiendo y subiendo, las nubes se vienen de mí. ¿Cómo mi amor no la puedo jubir? Tal vez si cruzo la montaña de guerras al fin Y al otro lado si me esperas te unirás a mí